En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí, y sinceramente todo apague, también tiene un fin, y esa prueba breve va a pasar, no va a quedar así, va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar, Dios te vio en esta lucha, sé que va a pasar, yo sé que va a pasar, va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover, va a llover maras, se va a abrir esa puerta tan cerrada, sé que se va a abrir, Dios te vio en esta jornada, sé que se va a abrir, yo sé que se va a abrir, quien te vio llorando angustiado con las madrugadas, te va a ver en el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí, y sinceramente todo vayan, también tiene un fin, y esa prueba breve va a pasar, no va a quedar así, va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar, Dios te vio en esta lucha, sé que va a pasar, yo sé que va a pasar, va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover, va a pasar, se va a abrir esa puerta tan cerrada, sé que se va a abrir, que esté bien esta jornada, sé que se va a abrir, yo sé que se va a abrir, quien te vio llorando angustiado con las madrugadas, te va a ver sonreír, te va a ver sonreír. Te va a ver sonreír. Te va a ver sonreír. Gracias.